Estamos de regreso. Bueno, antes que nada agradecer a quienes nos escriben, María López Martínez, que manda saludos al equipo de Zona Franca, también nosotros le mandamos saludar. Isidro Barradas pregunta que si estamos como en Venezuela, esto por la represión sufrida por César Arias de la Canal y su Hotel Corazón. Pregunta que si hay represión. Bueno, pues aquí se está viendo un caso. Y Rubén Marmolejo dice que para qué otro aeropuerto si ya está el Aeropuerto Internacional del Bajío. Bueno, pues es lo que pensamos todos. Un aeropuerto va a dar un servicio regional. Si cada ciudad quisiera tener un aeropuerto, sería un verdadero caos. Bueno, vamos a otros temas. Francamente, están con nosotros dos jóvenes leoneses, André Morrison, quien es diseñador, creativo, y Fabián Oyola, quien es ingeniero y jefe de un proyecto que nos van a platicar en este momento, que se llama La Tradición Detrás de las Máscaras. Y bueno, es un proyecto entre creativo y también un emprendimiento, podemos decir, ¿no? Básicamente, te cuento un poquito de cómo nace el proyecto. El proyecto se llama Leyendas Mexicanas, La Tradición Detrás de la Máscara. Y la intención de esto, el motivo por el que surgió, fue... Estamos metidos como en esto de hacer disfraces de superhéroes de alta calidad y todo esto, pero nos preguntamos por qué... Las máscaras de los políticos que venden en los... No hemos hecho todavía de eso, no nos hemos metido en eso. O no se ha puesto esto de moda, ¿verdad? Como lo hacía en México. Sí, no, también. Habría que hacer máscaras de López Antillana y de Bárbara Botello, ¿no? Puede ser una buena idea. ¿Quién sabe si se llama? Para Halloween. Pero bueno, esto es otra cosa. Sí, bueno, pero hemos visto que en el mercado, cuando es Halloween, aquí en México lo celebramos, aunque no es una tradición mexicana, pero todos los monstruos y las criaturas de las que se compra uno una máscara son de otros países, son incluso de Hollywood, ¿no? ¿Por qué no crear algo que sean... para promover las leyendas, los mitos mexicanos? Que somos... tenemos una gran riqueza. Sí, hay una impresionante cantidad de historias, bastante espeluznantes. Y esta fue la idea que nos ayudó como a obtener la idea del proyecto. Muy bien. Y bueno, esto... pero lo van a comercializar el día de muertos. Bueno, ahorita este es un proyecto que está en una plataforma que se llama Kickstarter. Es una plataforma donde nosotros presentamos el proyecto, ahorita tenemos el arte conceptual. La idea es que cada máscara venga con un folleto con la historia, tal cual como la cuentan los mexicanos. Y es una máscara de alta calidad basada en estas criaturas. Entonces... ¿Qué personajes son? A ver, platicamos. Tenemos cuatro personajes ahorita. Hay que traer los bocetos. Bueno, uno de ellos es el famoso Chupacabras. Que ese no es tan antiguo, ¿no? No, ese es lo recientemente. De hace unos 20 años, ¿no? Sí. Pero bueno, sí tiene ciertas raíces. Sí, de hecho, pues, este... Bueno, los diseños que nosotros hicimos están basados en los avistamientos, entrevistas y, pues, toda la documentación que se tiene en internet sobre, pues, cómo la gente lo vio, qué vio, este, cómo pasó el hecho. Muy bien. Y, pues, bueno, de Chupacabras, pues, este es el diseño que tenemos nosotros. Y es uno de nuestros personajes que vamos a crear para las máscaras. El siguiente es un Nahual. El Nahual, pues, es también, este... Es un personaje muy... Voltealo bien para que lo alcancemos a ver. Para que lo alcancemos a ver. Así es. Sí, el Nahual... Hay muchas historias igual del Nahual. Que es básicamente una persona que se transforma en su animal espiritual. Que pueden ser varios animales. Tú aquí lo pones como un jaguar. Exacto, como un jaguar. Que es como viene un poquito más de la tradición maya. Pero hay relatos de que se transforman en coyotes, incluso en burros, este, en perros salvajes, ¿no? Es como... Sería como el hombre lobo mexicano. Muy bien. Este, y, pues, el otro es un personaje que se llama La Chorca. Es una bruja, este... Pues, que también sería, aparte, como un Nahual. Pero este personaje siempre se transforma en un búho, una lechuza. Y, bueno, se dice que este monstruo, esta bruja, es la que asesina bebés, ¿no? Se les chupa... Asesina, ¿verdad? Sí. Es como la llorona, no me... Ajá, es como un tipo de estilo, pero... ¿Hicieron investigación un poco histórica, etnográfica o un poco lo que...? Fueron de muchos lugares. Mucho fue de personas o de... De personas que han visto esto. Por ejemplo, la de La Chorca, nos ha tocado escuchar historias de personas que lo ven como... Las famosas bolas de fuego en los pueblitos, por ejemplo. Entonces, me ha tocado entrevistar a algunas personas. Y, bueno, hay muchísimas, muchísimas... El arte, ¿tú lo imaginas? ¿Tú lo traduces? Sí, bueno, este fue un trabajo de nuestra diseñadora. Pero, pues, fue como parte de todo, ¿no? Yo me encargué, pues, ahora sí, como que la dirección. Pero sí, o sea, también, pues, de lo mismo, de cómo la gente lo vio, imágenes que han salido de repente. Ahí fue como... Le fuimos dando forma a cada personaje. Falta uno. Falta uno. Parece luchador, ¿no? Sí, sí. Este no viene directo de una... Una leyenda. Faltan las momias de Guanajuato. De hecho, precisamente, con esto queremos como... Bueno, hicimos más bien la fusión de lo que es, ahora sí, de la festividad de Halloween con lo de el Día de Muertos. Yo creo que... Bueno, el personaje es un luchador zombie. Yo creo que uno, cuando escucha la palabra zombie, pues, piensa en las películas de George Romero. No, ahora hay más opciones, pero... Sí, pero bueno, uno piensa en filmes de Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que nosotros quisimos hacer es dar un tributo... Acabo de ver una película japonesa de zombies, ¿no? Pero bueno. Sí, bueno, sí, nosotros pensamos en el extranjero. Entonces, lo que quisimos hacer es un tributo para, pues, ahora sí, que las películas de luchadores antiguas, que de alguna forma, pues, El Santo, Blue Demon, Mil Máscaras, ellos eran los que combatían a los monstruos en ese entonces, y eran películas consideradas de terror. Entonces, nosotros quisimos como dar este homenaje a esas películas, a esos luchadores, de una forma en que, pues, ellos regresan de la vida. Veo algo muy sincrético, uniendo varias tradiciones, ¿no? Aquí el luchador y el zombie. ¿Y esto va a ser Máscaras de Látex? ¿Son Máscaras de Látex? ¿Que se van a vender en dónde? Sí, ahorita... Ya cuando estén las máscaras, pues, nos las vienen en... Claro que sí, claro que sí. Ahorita el apoyo que estamos pidiendo en la plataforma de Kickstarter es para reunir los fondos para hacer la producción de estas máscaras. Ahorita nos encontramos en la fase de arte conceptual y estamos empezando con las esculturas. Creo que ahí tienen unas imágenes de cómo va el progreso ahorita. La idea es que con estos fondos podamos hacer, podemos vender una cierta cantidad de máscaras. Tenemos pensadas alrededor de unas 15 o 20 de cada una para empezar y van a ser como edición limitada. Si todo sale bien, el año que entra tendremos nuevos mitos y nuevas leyendas, nuevos personajes. Y hay que hacer un tiraje grande para vender en las esquinas porque es arte popular, ¿no? Sí, pero estamos tirándole como un mercado más específico. Yo digo que incursionen en los políticos. Más ahora que va a haber campañas. No estaría mal también. De hecho, parte de la promoción que queremos hacer con las máscaras es que cuando ya estén finalizadas, queremos realizar cortominutos. También de esto, llevándolo a mano de que el cine mexicano ya ha perdido como esa semilla de que era cine de terror. Y por lo mismo con las películas de los luchadores. Queremos hacer cuatro cortominutos de los personajes y queremos eso, proyectarlo en diferentes sitios. Ya como parte del mercado técnico. Exactamente. Bueno, pues mucho éxito en el proyecto. Muchas gracias. Está en la etapa todavía inicial de fondeamiento, fondeación. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Fondearlo. Sí, fondear. Fondeo. Fondeo, exactamente. Esa es la palabra. Y cuando avance más, pues lo platicamos, ¿les parece? Claro que sí. Si me permites, nada más. Por favor. Sigo al público que si pueden, entran a la plataforma de Kickstarter y apoyen el proyecto. Digo, muchas veces. ¿Puede ser desde cuánto? Desde lo que sea, desde 10 pesos hasta... Tú apoyas... Puedes comprar máscaras por adelantado. Exactamente, eso es. Se ofrecen recompensas. A partir de cierta cantidad puedes obtener una máscara, un disfraz completo, figuritas de resina como para donar tu escritorio. Entonces, le das que se metan. Si pueden, apoyen con lo que sea. Y si no, llenos a pasarlo a vos para que esto se haga una realidad. Muy bien. Felicidades a Fabián Ayole y a André Morrison, creadores y participantes, coautores de este proyecto. Perfecto. ¿Las leyendas? ¿Cómo dijiste que era el nombre, correcto? Leyendas mexicanas. Leyendas mexicanas. La tradición detrás de las máscaras. La tradición detrás de las máscaras. Muy bien. Yo continúo en otros temas. En un momento más regresamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!